Málaga vuelve a abrir los parques infantiles, así lo ha informado el Ayuntamiento este viernes. La ciudad se encuentra en el nivel de alerta 3, en grado 1, por tanto, pueden abrir las zonas de juegos infantiles en base a las medidas establecidas por la Junta de Andalucía. Esta nueva fase también permite ampliar aforos en el comercio y la hostelería. En este sentido, desde este viernes, bares y restaurantes pueden ampliar su aforo interior, que pasa del 30 al 50%. En el caso de los comercios, pasan del 50 al 60%. Las terrazas podrán admitir al 100% de la capacidad. En el caso de los mercadillos, se podrán instalar hasta el 75% de los puestos autorizados. El cambio de nivel también afecta al transporte, que permitirá, en el caso del autobús urbano, ocupar todas las plazas sentadas y el 75% de las plazas disponibles de pie.